Y más noticias saludables, se cumplió esta semana el día de la hipertensión, esto en desarrollo del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas de la S. Centro de Salud San Juan de Dios, bajo la coordinación de la profesional Clara Roa. Avanzando en las actividades de la vigencia 2015 del Plan de Intervenciones Colectivas PIC de la S. San Juan de Dios, se cumplieron el lunes pasado capacitaciones de vida saludable con el fin de mitigar enfermedades crónicas, no transmisibles, hábitos saludables, se entregaron folletos y se hizo actividad física dirigida. Fortalecer el Plan A, la estrategia A que está implementando en este momento Secretaría de Salud Departamental, ¿en qué consiste el Plan A? El Plan A consiste en alimentación saludable, agua saludable y actividad física, que estos tres factores nos van a ayudar muchísimo para contrarrestar estas patologías, entonces estamos trabajando fuertemente en esa estrategia, estamos trabajando fuertemente en desestimulación del consumo nocivo de tabaco. Se incentivó el consumo de frutas para recibir el beneficio de sus propiedades. Durante la jornada pues se realizó la concientización, se colocaron videos, se les dio capacitación a las personas sobre estos temas, aparte de eso quisimos implementar la estrategia del consumo de frutas, entregando una fruta, aparte de eso realizamos actividad física, más que actividad física la parte de cardio, fue algo muy suave que se realizó durante 10 minutos aquí a la población que se hizo presente en el auditorio de la S San Juan de Dios. La actividad terminó con la toma de la tensión arterial y la activación del club Vive Más. En el día de hoy estamos haciendo la búsqueda activa de pacientes hipertensos y diabéticos, estamos haciendo afinamiento de tensión arterial para ver cuáles pacientes se pueden sacar del programa de hipertensión arterial porque han sido muy juiciosos en su tratamiento y en su dieta, y estamos haciendo búsqueda de pacientes nuevos para ingresarlos al programa de hipertensión, aquellos pacientes diabéticos entonces le vamos a hacer glucometría, entonces estamos haciendo toda esta jornada de peso, afinamiento, toma de glucometría, tensión arterial y ante todo haciéndoles una manera de jornada a ellos para que tomen conciencia de los factores de riesgo de sus enfermedades de base y los factores protectores para que puedan dejar de tomar sus pastillas o para que sus familiares no hereden de ellos estos problemas de hipertensión, diabetes, colesterol, problemas renales que cada día va en aumento en nuestro municipio y desafortunadamente ninguno de nosotros somos donadores de órganos y hay muchos pacientes que en este momento están esperando por ejemplo un riñón.